¡Sporters! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de High Pigs. Hace como tres semanitas, bueno, como tres programas no te veía, mi buen Emi. Te agradezco que me invites, te agradezco entrar en esta revolución en la cartera y sobre todo, tú sabes bien, que llueva. Que llueva, nene. Y bueno, la última vez que nos vimos empezaba la temporada del NFL. Estuvimos para la semana uno. Es correcto. Y estábamos, bueno, indecisos sobre hacia dónde nos íbamos. Me acuerdo que por ahí fuimos con Cardinals, que nadie daba un peso por ellos. Le dieron pelea a Washington, cobramos. Y a partir de ahí nos ha tocado, esta es la cuarta semana en las tres que hemos hablado de NFL. On Fire, nene. On Fire. Ya sea contigo, ya sea con Fer, ya sea con Yael. No importa quien me haga el favor aquí de traerme su conocimiento para que yo de ahí saque los Pigs. Hemos estado On Fire y puro verde nos ha llovido. Sin duda alguna y que siga esta buena forma. Y poco a poco, mi Daimon, vamos a ir acrecentando ese bang. Poco a poco vamos a ir creciendo para unas vacacioncitas o para lo que guste el esporter en casita, ¿no? El bang está ya desbordándose, señores. Y solo hemos perdido un podcast, un programa. Y bueno, aquí va a venir retador en cuanto a fútbol. Sí. Porque venimos de fecha FIFA. Y en mi experiencia... Exacto. Bueno, por ejemplo, el caso de Messi, ¿no? Que había estado lesionado en la liga. Llega ahorita a jugar eliminatorias de Conmebol. Se despacha dos golecitos. Regresa ahorita este sábado. Pero vamos a ver cuánto tiempo le van a dar, cómo está. Entonces, es difícil leer varios jugadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, Quiñones, que en este amistoso Estados Unidos también se despachó con dos goles. ¿Va a volver contra Santos mañana? ¿Tú cómo ves eso? El partido de la América en contra de Santos es interesante porque, lo voy a poner tan sencillo, en el Estadio Azteca, la América tiene un tinte mucho más demoníaco. Así te lo voy a poner. Y te voy a decir por qué. No pierde porque prácticamente lleva cinco o seis partidos invictos en casa porque realmente es el equipo a vencer. Y Santos, la estadística debe estar más o menos que de los últimos 20 partidos ha ganado cuatro. Entonces, tampoco es que Santos, al menos en la estadística, te muestre o se muestre como aquel Sinoval o aquel equipo que la América le puede temer. No. Creo que podríamos inclinarnos un poco hacia la América. Pero también hay que entender que la América realmente no debe estar pagando mucho y es la apuesta realmente segura. Habrá que encontrarle ahí por dónde le podamos meter. Igual y tal vez, yo diría, por lo volátil que son los dos equipos y por lo propositivos que son también Santos, creo yo, a pesar de que así como anotan, le anotan, igual y unas altas. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. A ver, Santos hace un par de semanas tocó fondo. Tocó fondo, fue goleado, fue humillado por Necaxa. La semana pasada contra León pierde y le expulsan a un jugador, también cosa que para técnico y como grupo no es para nada positivo. Llevaban una racha tremenda metiendo gol. No meten gol en ese partido. Se van creo que 2-0 contra León. Y ahora contra América también espero goles. A la América normalmente se le indigesta a Santos por la parte, por la ofensiva demasiado vertical para una defensiva que todavía necesita algo de trabajo. Sobre todo al principio de la temporada ya va la América agarrando el ritmo. Y totalmente, por ejemplo, el ambos anotan, está en menos 163, tiene un poquito de valor, si le van a entrar duro, me gusta. Las altas, por ejemplo, el más de 2,5, por ahí, espérenme tantito, menos 188, no tiene valor. Y algo que yo creo que para mí sería el pick para este juego sería over de nueve tiros de esquina, menos 138. Ambas ofensivas son muy verticales y creo que va a haber demasiados corners. Me parece y sobre todo te iba a preguntar qué tanto ves tú que Quiñones pueda anotar un gol en el partido. Meterle, aparte de todo, un porcentaje muy pequeño a que Julián Quiñones, a sabiendas de que ya recibió su nacionalidad, de que viene de anotar dos golecitos y de que seguramente con la baja de Diego Valdés en esta fecha FIFA va a entrar sí o sí o sí o sí realmente en el cuadro titular y ya veremos cómo lo acompaña. Vamos a ver, porque no ha tomado ese papel de goleador en el América, ¿no? Sabemos que tampoco es lo que quiere el técnico de él, para eso se tiene a Henry. Él es un nueve más asociativo, por decirlo de alguna manera. Pero podría ser, a mí el que me gusta más en temporada regular, porque en posttemporada desaparece, es Henry, ¿no? Si llegara a jugar, me gusta un poco más. Pero ahí el pick yo creo que es el over de corners. Y bueno, también hay un partido al que te quería preguntar, que es un poco más tarde ese día. Me parece que todavía es el sábado, que es Tigres Cruz Azul. Un Cruz Azul que no agarra, pero un Tigres que aunque va en segundo lugar, es pecho frío. No te convence. No convence a nadie. Es que no sé si la palabra indicada sea el pecho frío. Te voy a decir por qué. No, porque ahí están en segundo lugar, ¿no? Tienes razón, tienes razón. Tiene, es ese, ay Dios mío, Tigres es como ese señor que lleva más de 20 años en la empresa, ya se la sabe todas, todas, ¿eh? Es demasiado calculador. Y sabe cuándo apretar y sabe cuándo no apretar, sabe cuándo ser cómodo y sabe cuándo no. Tigres lo sabe hacer muy bien. Sabe cuándo llegar tarde a trabajar porque no hay, y sabe cuándo llegar a tiempo a la junta. Sabe perfectamente. Exactamente, me entiendes perfectamente, mira. Entonces, y me parece que Cruz Azul, al contrario, no viene bien, no encuentro un análisis o una metáfora para lo que le está pasando al Cruz Azul, más que un bache severo, pero ya vivido. Entonces, es de ir poco a poco realmente con el Cruz Azul. Creo que aquí está muy claro que las sorpresas pueden caber realmente muy poco, entonces, y realmente muy pocos goles, a pesar de que la defensa del Cruz Azul es de las peores del torneo. Está bravo, sin duda, sin duda alguna. Además, hay ahí un poco de historia con los técnicos también. Entonces, hijo, yo, o sea, es que el resultado me dice Tigres, pero hay algo que me dice que, uno, no va a ser un partido con muchos goles. Dos, igual hasta podría haber una sorpresa de esas de fecha FIFA, ¿no? Es lo que te digo, que no me gusta de fecha FIFA, ¿no? Por ahí, entonces, por lo que me dices, sería buscar el valor, ¿no? El otro día, la última vez que estuvimos acá, te hice caso, ¿te acuerdas? Me decías algo muy parecido de sorpresa. México jugaba contra Australia. Y nos fuimos con la doble oportunidad. Hoy, si nos vamos a la doble oportunidad de Cruz Azul y empate, pagarían positivo más 115. Hijo, me gusta, ya está, hasta me quedé calladito. Están en Monterrey, están en la Sultana. Un volcán. Es que, ¿qué sería? Conéctate, conéctate con el ser superior y ¿qué te dice? Es que mi ser superior me dice, no te arriesgues, es directamente casi imposible que a Cruz Azul le pueda sacar un buen resultado a Tigres. Pero también mi otro lado me dice, es el momento, es fecha FIFA, puede venir, van dos semanas en las cuales al menos Cruz Azul tiene casi equipo completo, quitándolo de Antuna, lo de Lira, que Lira tampoco venía siendo tan titular. Entonces, creo que puede tener un poco más de trabajo Cruz Azul y puede, se puede juntar lo maravilloso de la Liga MX con la fecha FIFA. O sea, hijo, ese partido está bien. No lo sabes, no lo sabes. A mí lo que no me gusta es que Tigres me parece que viene de dos empates, ¿no? Se me haría muy difícil que tuviera tres empates consecutivas. Y además contra equipos, digo, Toluca, ok, Toluca con un expulsado. Pachuca, empató con Pachuca. Pachuca, no, no, no es su mejor temporada. Y ahora me vas a decir que va a dejar ir puntos otra vez contra otro colero. Pero Tigres, ¿en cuánto debe estar? ¿En menos...? Sí, no, ahorita te digo en cuánto está. Menos 150, está bueno, ¿eh? Y me gusta el momio. Tigres, Tigres Moneyline, no le pensemos más. Sin duda alguna. No le pensemos más. Y bueno, hablando de los regios que ahora... Hijo. ¿Cómo jalan los regios últimamente? Ahí está el varo, el billete, el billuyo. Y sí. Rachados. Para hablar algo del domingo, ¿no? Para que tengan también aquí los esportes para postar sábado, pues el lunes, domingo. Ahorita vamos a postar algo el lunes en NFL, seguramente. Dime, ¿qué te gusta ahí? ¿Es Rachados contra Pumas? Mira, en Ceú. Sabemos que cuando viene Rayados, al menos a Ciudad Universitaria, y también a la Azteca, me gusta decirlo de esta forma, y también al Azul, cuando venía ella en aquellos momentos a visitar la Cruz Azul, no se le da a la Ciudad de México en Rayados. Sí, es un equipazo, a pesar de que se les hayan caído ciertos elementos, díganmelo. Sí, 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 sí. Pero es un equipazo. Pero sí creo, de verdad, mi Daimon, que en esta ocasión se lo va a llevar Pumas. ¿Cómo viene Pumas? ¿Cómo ha levantado Pumas? ¿Cómo ha levantado Pumas en un juego sin Chinohuerta? Luego, no goleó, apabulló en el último partido. Justo. Me gusta, me gusta. Seleccionados nacionales, al final el tema es que no recuperas. El tema con Pumas es que lleva mucho tiempo flaqueando con el tema de los laterales. Claro. Y le quitas a Pablo Monroy, que venía trabajando por derecha, por izquierda, donde faltaba o donde flaqueaba tantito a alguno de los otros tres, que tampoco es que anden muy bien. Entonces va a ser Aldrete seguramente y va a ser Benevendo. Y el problema con Monterrey es que tiene muy buenos extremos. Pero es ciudad universitaria a las 12 del día. Parece que ya regresan varios jugadores de Arrayados que habían estado en lesiones. No creo Canales, pero... No, según yo Canales no regresa, pero habrá que ver con Joao Rojas, que me preocupa porque es un muy buen tipo por las bandas. Pero yo le veo a Pumas realmente, me da igual. ¿Sabes qué? Entonces el valor está... voy a encontrar el valor ahí. Pumas, empate, no acción, menos 112. Paga muy bien, 88% de tu dinero, te cubres al empate, porque sabemos que desde la era Bucetich, desde siempre Rayados, es un equipo que sobre todo de visita no arriesga mucho. O sea, podríamos ver un 0-0, un 1-1, con... Digo, no creo, yo sí creo que va a haber... De hecho, no hay valor en el ambos anotan, está en 1988. Pues si hubo un 1-1, un 2-2, en Monterrey se le indigesta a la Ciudad de México. O sea, el indigesta a ser visitante en general. Entonces, Pumas está bien y el empate no acción me gusta, menos 112. En los 112 creo que hay mucho valor. Me gusta. Y bueno, eso es lo que vería ya hablando de fútbol mexicano, pero creo que también hay muchos esporters que disfrutan del fútbol internacional. Sabemos, en una semana, a ver si nos toca, viene el clásico, ¿no? Con esa playera hermosa que trae el Barcelona, que va... Sigue así la del Madrid, ¿eh? No, 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 la de los Rolling Stones, ahí con el logo por Spotify que van a presumir. Y también el corto está buenísimo. Y este fin de semana, a ver, ¿qué liga te gusta que exploremos? A mí me gusta, y rápidamente, a mí me gusta la inglesa, pero es difícil realmente. Y si no, como lo venías diciendo, la italiana creo que tiene también dos, tres sinodales, dos, tres personajes, en los cuales le puedes encontrar cierto valor, como tú lo dices bien. Como lo platicábamos antes, el Napoli y Mesías, habrá que ver Juventus, después de todos estos embrollos en los que has estado metido. Ya que te gusta la Serie A, y estamos hablando de Internacional, para cerrar este bloque les voy a dar tres pituitos. En Serie A, me encanta el Napoli menos uno, Napoli menos uno. Me gusta el Inter, que va de visita, el Napoli viene a perder contra la Fiore, eso me encanta porque va en quinto lugar, tiene que ganarse o si, va contra el Verona, me encanta el momio menos 160, menos uno, tienen momio positivo, entonces vayan con el Napoli, vayan con el Inter, que también va de visita y viene a empatar la última fecha, le quitó el Milan, el liderato. Y en la MLS, me encanta el Orlando City más 110, momio positivo, contra Toronto FC, el peor equipo de la Liga. El peor equipo, justo lo que tú dices. Y el Orlando realmente ha jugado bien, tiene buena ofensiva. Sí, el Alix Cobble, es un equipo al que el Alix Cobble cayó bien y empezó a subir poco a poco y se ha vuelto un equipo competitivo. Tienen realmente, esos son los equipos curiosos antes de irnos, porque tiene en su jugador franquicia realmente no una nómina tan alta, no le pagan realmente tan alto, entonces me parecen esos tres como para ir los medianos. Me gusta, me gusta, me gusta. Para Rayados, para Tigres, para América, para la Serie A y para el MLS. Nos vemos, porque viene la NFL. No se vayan, no se vayan, no se despeguen. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Ya estamos de regreso para hablar del NFL, algo que deben estar esperando muchísimo, porque si yo fuera ustedes y me dan en tres semanas 15 picks positivos por un solo error, con un parlay que también pegamos la semana pasada de más 475, yo estaría toda la semana esperando este día para ver qué traemos en el NFL, porque hemos fallado. O sea, les hemos dado para comprar, bueno, para pagar, pichar la fiesta, para pagar la tarjeta. Para que te pregunten en tu casa qué estás haciendo que traes tanto efectivo, ¿no? Así que empiecen las dudas. Que traes el celular nuevo que todo el mundo quiere, es el número 15, creo, 14, ya no sé en qué número vamos. ¿Por qué lo traes? ¿A quién se lo robaste? No, veo Hypix. ¿A quién le robaste celular, no? No. ¿H Hypix? ¿H Hypix? Aquí está, señores, porque además sabemos que toda nuestra audiencia es muy honesta y trabajadora, y les gusta, pero les gusta, les gusta la apuesta con nosotros. Y bueno, algo que empezó esta semana fueron las finales de campeonato, las series de campeonato en la MLB. Están buenísimas, de hecho, se están jugando en este momento. Es correcto. Entonces, pues bueno, no les podemos decir en juego particular, pero sí, ¿a quién ves? ¿Quién te está gustando más para levantar la serie mundial? Hijo, ok, así de directa la bala. Directa la bala. Creo que me está gustando, y lo decías tú, y creo que podemos sacarle jugo al tema de los Phillies, ¿no? Me gusta sobre todo para llegar y para convencer a uno que otro, que justo hace esa carilla que sí les gusta, pero no les termina de convencer. Y es que yo tengo un tema con los Astros. Yo tengo un tema con los Astros. Le sigues teniendo rencor por la trampa. Yo le tengo un tema a los Astros. Más allá no... Además, me hacen enojar porque cuando sientes que están a punto y dices, ya, por fin, por fin, dan la vuelta, tienen dos, tres jugadores muy claves. Entonces, la pregunta es difícil. Yo me iría con esos dos, tal vez. Alguno de esos dos pondría mi fichita, a pesar de que a uno no le tengo nada de cariño. Sí, yo creo, mira, ahorita en las futuras, el favorito a ganar la serie mundial, y estoy de acuerdo con eso, le ganó al gran favorito de la temporada de Atlanta. Los Phillies llegaron contra Houston la temporada pasada, la serie mundial. Ya saben lo que es jugarla. Y realmente veo mucho mejor, con mucha más experiencia, por ejemplo, a Zach Wheeler está convertido en un as. Lo que hizo Nola hace un par de días, Aaron Nola, fue espectacular. Creo que ningún equipo, y eso que los Rangers, bueno, también Ovaldi ha estado muy bien, Montgomery ha estado muy bien, Scherzer regresó, aunque le pegaron por todos lados, pero bueno, también Scherzer en el camino puede estar bien. En Astros, un equipo que ya lleva dos campeonatos en la última era, aunque lleva unas finales también perdidas contra los Nats, que cada vez que los veían muertos levantaban. Pero yo creo que el valor aquí está en Phillies, creo que es un equipo que tiene mística, un equipo que se le está creyendo a la ofensiva y a la defensiva en el picheo. Zach Wheeler está intratable, Aaron Nola está intratable, y lo que está haciendo Ranger Suárez y el staff en, ¿cómo se llama?, en darle pocas entradas y jugar con varios relevos, son tres victorias casi, casi hechas, casi, casi aseguradas. Entonces, me gustan esos tres, me gustan los Phillies, búsquenla en la futura, si ganan la Serie Mundial, paga más 120, más del 100% de su dinero, me gusta muchísimo. Creo que ahí está el Pikmin Diamond, porque obviamente al momento que usted esté viendo esto, seguramente se moverán algunos números, pero creo que le estamos dando por el buen lugar, los Phillies van a sorprender, o si no es que mis astros me terminan otra vez de arruinar la noche, el día y la cara. Monitorenlo, monitoren a los Phillies hasta el final para ser campeones de la Serie Mundial. Y ahora sí, se viene el NFL, se viene la que ha sido la especialidad de la casa, una semana muy complicada, lo advierto, y no es porque digan, venimos muy bien y me estoy cuidando. No, va a ser una semana bien complicada, juegos bien parejos, de hecho no encuentro ni siquiera un local que diga, me fascina, estoy vivo en mi Survivor todavía y no he encontrado mi Pik para el Survivor. O sea, ni siquiera para el Survivor donde tienes que elegir un equipo sin línea que simplemente gane, no sé cuál. No sé cuál. En esa pregunta, sí, yo también lo veo difícil, y es que repaso la jornada, repaso la semana que toca y se ve difícil realmente que pongamos que algún equipo la tenga claro realmente y lo platicábamos. Hay juegos que si los analizas te pueden dar numeritos bastante atractivos o te pueden hundir realmente como el Chiefs Chargers, ¿sabes? Ah, ese está buenísimo. Hablar, mira, ese es un... Están ahí peleando al final, sí, los Chargers están en tercero de su división, pero prácticamente son dos juegos. Le ganas uno, quedas en segundo y los Raiders, no es que la tengan tan difícil porque los Bears tampoco es que vengan siendo el gran equipo de la NFL, pero puedes empezar a hacer combinaciones y a pensar un poquito más en futuro. Sí, a ver. Sobre todo a sabiendas de quiénes son los Chiefs. Sí, 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 pero te voy a decir algo. Los Chargers, duelo de división. Sabemos que en primera los duelos de división son durísimos, ¿no? Sí. Kansas viene de un paseo de campo justo en un duelo de división contra Denver y no creo que sea la misma historia contra los Chargers. Además, los Chargers vienen de perder en casa contra los Cowboys, esa imagen de la fan que fue viral, pero Justin Herbert en Arrowhead, en la casa de los Chiefs, está 2-1. Y la temporada pasada, de hecho, tenía un súper récord Herbert contra Mahomes. Pierden, es donde en primera semana, creo que es primera semana de la temporada pasada, es donde se lesiona el hombro Justin Herbert. Ahorita no tiene ese, y por ahí, por ahí pierden el duelo, el partido, pero a mí me encanta, me encanta ese más 5 y medio de los Chargers, yo lo voy a tomar. Me voy con Justin Herbert, sabe jugarle a los Chiefs, se motiva contra los Chiefs, y me voy a ir con el más 5 y medio de los Chargers. ¿Y qué te parece el de los Colts? ¿El de los Colts? Bueno, que ya habían estado jugando con Minsho todo este tiempo, su pick, su rookie, está fuera toda la temporada, y a mí me gusta, la verdad, me encantan los Browns, es un equipazo defensivamente, digo, por ahí, tuve una perda durísima, en la posición del running back, pero realmente, Pero defensivamente son fuertes. Defensivamente es un equipo, que no creo, o sea, hemos visto a Minsho, batallar mucho, acaba de batallar durísimo, contra los Jaguars, me parece, después de este fin, y bueno, no van a tener a Richardson, se tienen que olvidar de él, yo creo que la línea, es un regalo, viendo que los Browns, están de visita, menos dos y medio, y no veo como, como los Browns, quieran, no luchen en este partido, en la división que tienen, como decimos, están los Ravens, están los Steelers, están los Bengals, que ya despertaron, llevan dos victorias, es una FC Norte, bien difícil, donde al final, creo que la estadística, está en que los Browns, son la mejor defensiva, de una, por ponerlo así, de una conferencia americana, que al menos, esta temporada, a mi gusto, tiene un buen nivelito, y nos va a regalar, muy bonitos partidos, muy bonitos juegos después, pues miren, los Colts, lo que dices de la defensiva, permiten 25 puntos por partido, y han permitido, nueve touchdowns hasta ahora, así, para que vean, por qué es la peor defensiva, y bueno, estamos hablando de Minsho, que también, ya ha lanzado, tres intercepciones, y lo han capturado, ocho veces, entonces va contra una defensiva, bastante fuerte, y a mi me gusta, por ahí veo el valor, en Browns, un valor durísimo, en Browns, así como, lo veo, en los Chargers, creo que son, son hasta ahorita, los partidos, que más, más me gustan, los pixitos, ahorita de NFL. ¿Qué te parece, el lunes por la noche? ¿Lunes por la noche? Monday, night, todo, alguien, alguien conocido por ahí, lo hizo muy viral, este, ¿cómo se llama? Muy, muy, muy conocido. Entre los Vikings y los 49ers. Vikings y 49ers, a ver, me gusta, por ahí hay dos, dos equipos, que fueron, los casinazos, como se dice por ahí, la semana pasada, que fueron los 49ers justamente, y los Eagles, ambos perdieron el invicto la semana pasada, contra equipos que realmente no se esperaba que lo hicieran. Ahora, los 49ers van contra los Vikings, van de visita, no se sabe bien, parece que sí va a jugar Christian McCaffrey, pero, nunca se sabe cómo Christian McCaffrey, por ahí, este, hay que cuidarlo, ¿no? al muchacho, por ahí, este, Divo Samuel, Divo Samuel, también, tuvo problemas, Trent Williams, me parece que es un equipo, que no está, al 100% sano, se me hace una línea, demasiado alta, para, para ir de visita, o sea, menos siete, con, con un equipo, que igual, CMC está fuera, que tal vez Samuel, que tal vez Williams, yo les digo monitoren eso, pero, hay que monitorear esas, esos jugadores, pero, yo creo, también, este, los Vikings, están sin Justin Jefferson, se ha hablado mucho, se ha hablado mucho de Kirk Cousins, si lo cambian, si no lo cambian, ha estado mal, yo creo que los 49ers, cumplen la línea, sin embargo, porque me preguntaste de ese partido, pero yo le pondría, una estrella de confianza, o sea, lo digo, y va, pero así como los otros, me emocioné, les digo que venga Browns, y venga Chayers, aunque yo sé que nunca voy en contra de Mahomes, y sé que va a estar Taylor Swift ahí, y sé todo lo que tú me digas, por cierto, anota Kelsey, no anotó en el juego pasado, y lo estaba viendo Taylor Swift, en este juego, lo trae guardado, Taylor Swift, incluso van a regalar, ¿pulseras? en pulseras, creo que mil tickets, van a ser temáticos, y van a traer su, su pulsera de friendship, su brazaleta, de la amistad de Taylor Swift, o sea, va a estar buenísimo, y no le he ido tan bien, anotó en el primer juego, Kelsey no le he ido tan bien, en cuanto a personal, a Kelsey con Swift, rompe la racha, anota, vayan, anotación Kelsey, vayan, con los Chargers a cubrir, más cinco y medio, vayan con los Browns, y como les decía, de una estrella, nada más de una pizquita, me iría con los 49ers, a cubrir ese menú cielo. Hijo, pues ahí está, un fin de semana, atractivo, en cuestión de la NFL, porque como bien lo decías, lo repasábamos, y lo platicábamos, y decías, no encuentro yo, un equipo, al cual diga, va, va a ganar, así, sencillo, o como dices tú, la estrellita de confianza, este, al final, a pesar de que nos diste, este pizcito bastante atractivo, el de los 49ers, hijo, porque a mí me gustan los Monday Night, le dan un lunes, un lunes distinto. Eso es importantísimo, y nos podríamos ir, como la semana pasada, a hacer tal vez un parleycito, un parleycito, un parleycito, en donde pongamos, no eres muy de parleycito, es mi, en donde pongamos, a los Browns, a ganar, como lo dijimos, le ponemos una línea asiática, o sea, le compramos puntos, a los Chargers, durísimo, por aquí, hay que encontrarla, dónde están los asiáticos, por cierto, por cierto, señores, todos, todos los piz, que estamos dando, están aquí, en caliente.mx, ustedes se registran, en caliente.mx, les van a dar mil pesos, de regalos, y por favor, las meten, porque, pues van a tener, más acción, y más diversión, con caliente. ¿No? Entonces, bueno, les voy a hacer, rápido, 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 el parleycito, vamos a agarrar, Browns, vamos a agarrar, Orlando, que dijimos, en el bloque pasado, de plate, vamos a agarrar, Orlando, contra Toronto, y por último, vamos a darle, a, ¿a quién vas a meter? Voy a meter, al Napoli, al Napoli, al Napoli, al Napoli, al Napoli, en ese momento, el Verón, el 64, y, pues ya que estamos aquí, vas a meter, ¿cuánto? Vamos a meter, si no encuentro, rápido, al Inter, en el 938, eso nos da, ¿nos da cuánto? Hermosísimo, 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 ya me vi, ya me vi, ya me vi, está súper, súper loco, este parley, ustedes se meten, en caliente.mx, ponen sus mil pesos, de regalo, ajá, mil pesos de regalo, y les pagan, ocho mil cuatrocientos, ocho mil cuatrocientos pesos, repito el parley, Browns Moneyline, Orlando Moneyline, Napoli Moneyline, Inter Moneyline, mil pesitos, ganan ocho mil cuatrocientos pesos, ahí está, ahí está, con eso nos despedimos, ese es el parley soñador, sí, el soñador, métanlo, metan las jugadas individuales, como les dijimos, pero si quieren unos pesitos a este parley, se pueden meter una muy buena lana, para soñar, gracias Memili, que llueva la lana, neres, y felicidades por cierto, mi Diamond, felicidades a mí, feliz cumpleaños, a disfrutar, Mr. Diamond, a disfrutar, que llueva, que llueva, pelicula, 내 realized, se tiene una letra, nos da timeless Clark, bits que llueva, me tienes 미끄러, solarus Allah, se termina en la letra, nos da praise vous beach, eso se termina en la letra, y y y y doing el .